Vamos a definir qué es la información geográfica. Ok, de manera introductoria les comparto este video que va a estar disponible en la web también, que se llama El poder de la información geográfica. Entonces los invito a pausar este video, ven este primero para no duplicar el material, y después continúan conmigo por acá. Bueno, entonces, dato geográfico o dato espacial. Dice que es un elemento tangible o intangible que puede ser representado por un mapa. Muchas veces en mis clases yo le pido a los estudiantes que me definan qué puedo mapear, ¿verdad? Y ellos simplemente ponen ejemplos como algo que yo puedo tocar, ¿verdad? Un árbol, una carretera, un edificio, y cosas que yo puedo observar también, y las puedo tocar. Entonces aquí en la imagen efectivamente tenemos algo que puede ser tangible, que es generalmente lo más fácil de identificar. Una ciudad, una zona de cultivos, un árbol, pero también puedo mapear cosas que no puedo tocar. Por ejemplo, puedo mapear la música. Si yo les digo, dígame qué tipo de música se escucha en cada uno de esos países, efectivamente todos me van a dar una respuesta diferente. Entonces así yo puedo espacializar un fenómeno que no puedo tocar, pero sé que existe, ¿verdad? Yo puedo diferenciar cuál es la música que escucha en el Caribe hendureño, que es muy diferente a lo que puede escuchar en El Salvador, que es pacífico. Inclusive a nivel de Costa Rica nosotros podemos identificar ciertas regiones a partir de su música. Les comento, por ejemplo, tenemos la zona de Guanacaste, que está muy identificada con el Tambito. Tenemos la zona de Limón, con arraigo hacia el Reggae, inclusive el Calipso, pero también tenemos otro tipo de música en San José, ¿verdad? Tradicionalmente. Entonces, ese tipo de información yo la puedo espacializar. Entonces, algo muy básico, a cada provincia yo le puedo decir cuál es el tipo de música que predomina en la zona. Lo mismo ocurre con indicadores sociales, por ejemplo, educación, salud, índices de pobreza, índices de género, ¿verdad? Yo no puedo ver los índices, son datos que se extraen de manera primaria a partir de características que hay en la zona y después de una operación matemática, básicamente, yo puedo decir, ese es un índice de 0.7, 0.5, 0.9, ¿verdad? Y al final eso a mí se me transfiere en un dato y que lo puedo cartografiar. Entonces, quedar claro que los datos geográficos o datos espaciales no es únicamente aquello que está dentro del alcance de la mano, ¿verdad? tangible, sino que va más allá de lo que yo puedo observar en un determinado lugar. Entonces, una vez que ya definimos qué es la información geográfica, básicamente, a cualquier elemento que yo pueda espacializar, voy a tener dos modelos para hacer la representación de esta información. Voy a tener el modelo vector, por un lado, y el modelo raster, por el otro. Algunos ejemplos básicos que uno asocia directamente a un vector, la red de ríos, ¿verdad? Red hídrica, la red vial, curvas de nivel, poblados, uso de la tierra. Y los raster, básicamente, es toda aquella imagen que tenga información espacial contenida en sus pixeles, ¿verdad? Entonces, unas fotografías aéreas, imágenes satelitales, inclusive mapas escaneados, yo lo puedo tratar primero como un raster y después le hago un procedimiento de georreferenciación para así yo poder extraer información geográfica de él. Bueno, básicamente, el raster son los que tienen pixeles, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo podemos clasificar los vectores. Ok, en el modelo vectorial vamos a tener tres geometrías básicas. Vamos a tener los puntos, vamos a tener diferentes tipos de líneas y, finalmente, polígonos, tanto regulares como irregulares, ¿verdad? Eso va a depender mucho de la característica del elemento en la superficie. Entonces, dice que el vector son elementos geográficos que se representan a partir de los tres elementos básicos, puntos, líneas y polígonos. Un objeto espacial tiene su forma representada utilizando la geometría y la geometría se compone de una o más vértices interconectados. Entonces, mínimo voy a tener una X y un Y. En algunos casos yo tengo la altitud, pero no es indispensable. Entonces, a partir de un punto, ese punto va a tener una X y una Y. Si es una línea, mínimo va a tener dos vértices, ¿verdad? El de inicio y el del final. Entonces, va a tener dos X y dos Y. En cambio, el polígono va a depender de la cantidad de vértices que él tenga, ¿verdad? El polígono a partir de tres, ¿verdad? Que sería el triángulo. Este, y cada vértice va a tener una delimitación, un punto X y un punto Y, ¿verdad? Aquí podemos observar en las imágenes los diferentes puntos que puede estar representando un árbol, ¿verdad? Cada árbol con un X y un Y, una carretera y la presencia de un río en esta línea azul. Muy bien, entonces, vamos a tener entidades espaciales. Que una misma identidad espacial yo la puedo representar de diferentes maneras y eso me va a depender de la escala, pero ya casi les hablo de eso. Entonces, vamos a tener la entidad espacial, ¿verdad? Que es lo que yo voy a observar en el terreno o a partir de Google Earth, por ejemplo. Pero esto es como yo la voy a representar en el SIC, ¿verdad? Simplemente extrayendo los puntos o digitalizando los puntos de la ubicación de cada árbol. En el caso de los ríos, este sería el flujo de un cauce, ¿verdad? Simplemente extraigo la información del flujo del cauce. O aquí, por ejemplo, una zona de acumulación de agua, que puede ser una pequeña laguna o una represa, ¿verdad? Y esto está determinado por un polígono. Muy bien, entonces, esta es la forma de representar la información. Y algo que quiero ir recalcando una vez es, y que lo había mencionado en la clase anterior, es que nosotros trabajamos la información por capas, ¿verdad? Entonces, yo tengo en una sola capa de puntos la información de árboles. En otra sola capa de líneas voy a tener el río. Y en otra capa de solo polígonos voy a tener la acumulación del agua. Muy bien. Y a todo esto, ok, sí, tengo puntitos, pero ¿qué significa cada puntito? Ahí es cuando entro a los atributos. Básicamente es qué información puedo obtener de estos elementos espaciales. Entonces, por ejemplo, en estos puntos puedo identificar cuál es la altura de cada árbol, cuál es el diámetro, pero también podría identificar cuál es la especie. Por ejemplo, otra característica. En el caso de las líneas, yo puedo identificar la longitud, ¿verdad? Del río, inclusive el calado, ¿verdad? Que sería la profundidad. En el caso del polígono, yo puedo determinar cuál es la superficie, o sea, el área, y cuál es la profundidad máxima que puedo encontrar en este polígono. Entonces, los puntos, en cuanto a la espacialidad, yo puedo obtener X y Y, ¿verdad? Las coordenadas X y Y de los puntos. En las líneas puedo inclusive encontrar la longitud. Y en los polígonos voy a encontrar la superficie. Inclusive los programas me permiten calcularlo de manera automática. Les decía de que un mismo elemento puede ser representado de varias maneras y esto va a depender de la escala. Entonces, voy a ponerles el ejemplo. Este es el gran área metropolitana de Costa Rica, que no solo es San José. Incluye aquí Heredia, Alajuela, Cartago y San José. Bueno, Cartago queda un poquito más para acá salido, pero sí sería San José, Heredia y Alajuela. ¿Verdad? Que es básicamente una sola mancha urbana. Entonces, vamos a ver cómo yo puedo representar esta ciudad en un mapa. Esta es de referencia a cuál es el parque central, que sería nuestro centro urbano. Al frente, bueno, hacia esta posición está la catedral. Y por acá pasa una de las principales avenidas del país, avenida segunda. Ok, entonces les decía que esa misma área, ¿verdad? Esa misma gran área urbana puede ser representado como un punto únicamente. Y yo simplemente puedo poner un punto. Vean que aquí tengo este puntito blanco, tengo una estrellita y tengo este pin. ¿Verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer también, acotación acá? Que puede ser que el punto esté representado con un símbolo. El símbolo puede ser una estrella, esto de acá, una casita, ¿verdad? Eso es indiferente, pero en sí la geometría del elemento va a ser un punto, ¿verdad? Va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Ese punto está localizado justamente en el centro, digamos, del parque central. Y aquí vengo a señalar esto, ¿verdad? La escala. Nosotros trabajamos con escalas de reducción, ¿verdad? Tenemos una superficie terrestre muy amplia y necesitamos llevarla al tamaño de la pantalla. Entonces lo que hacemos es reducirla, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que un centímetro en mi mapa va a ser igual a dos millones y medio de centímetros en la realidad. Entonces, cuando yo hablo de escala pequeña, es algo que tiene poco detalle. Y automáticamente sé que lo he tenido que reducir muchas, muchas, muchas cantidades de veces. Y este número que está acá va a ser muy grande. Es a diferencia de en esta, que sí es una escala grande. Cuando yo digo que estoy trabajando a gran escala o una escala grande, quiere decir que tengo mucho detalle. Entonces, es menos las cantidades de veces que he tenido que reducir mi área de trabajo. Entonces, les decía que este es el parque central de San José, Costa Rica, y esta es la catedral. Entonces, ¿cómo yo puedo representar también esa misma ciudad? Bueno, con líneas, ¿verdad? Por el líneas, porque van por el centro del eje de calle, ¿verdad? No es necesario en este ejercicio digitalizar las aceras, ¿verdad? Como que si yo trazara la línea por acá y otra por acá. Sino que voy simplemente por la mitad de la calle. Y esto es lo que yo obtengo para representar esa ciudad. Las cuadrículas, ¿verdad? Los cuadrantes. Otra forma de hacerlo es con polígonos, ¿verdad? Las cuadras, cuadrantes o manzanas, no sé cómo lo asocien ustedes. En nuestro caso son cuadras. Y esto es una escala grande, ¿verdad? Gran detalle. Y la diferencia es que este número es más pequeño. Entonces, 2000 centímetros en la realidad es igual a un centímetro en el papel. O en la pantalla, digamos, que es la relación. Muy bien. Esta es la forma de representar la ciudad únicamente por los polígonos. Ahí me quedan mis torcillos, pero esa es la idea. Y muy bien, entonces les había hablado de los atributos. Voy a reiterar en esta parte y quiero hacer un énfasis en los tipos de atributos que yo puedo tener. Entonces, ¿qué son los atributos? Información asociada a las entidades vectoriales. Por ejemplo, voy a tener un mapa o una capa espacial en donde yo tengo los países. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete países. Entonces, cada país va a tener esta información. Va a tener el nombre, la extensión, el nombre de la capital, el idioma oficial, la cantidad de población y el código de países que uno utiliza para cuando uno hace llamadas al extranjero, ¿verdad? Costa Rica es 506, tenemos 505, Nicaragua, 504, tres, ¿verdad? Entonces, voy a tener tipos de atributos. Voy a tener de tipo texto que incluye todo aquello que sean caracteres. Inclusive, hay veces que yo tengo un número que lo puedo convertir en número, en dato, tratarlo como que si fuera un texto. El número de extensión, el tipo de atributo va a ser un decimal o flotante. Esta característica de flotante es, como lo denominan algunos sistemas de información geográfica, que lo que indica es que este número es posible agregarle decimales. Y uno es quien le puede decidir, perdón, indicar al programa cuántos decimales necesito o con cuántos decimales voy a trabajar. Extensión, en kilómetros cuadrados, el programa lo calcula automáticamente, ahora les enseño cómo. Tenemos el nombre de la capital, que es un tipo de texto, San José, Managua, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, etc. Tenemos el idioma oficial, en todos los casos sería el español. Tenemos la cantidad de población, que este número sería un entero. Este sí sería un número, pero no contiene decimales. ¿Por qué? Yo no puedo referirme a una población de un país como 5 millones y media de personas, ¿verdad? O que si un cantón tenga 10.000.5 habitantes, ¿verdad? Tenemos personas enteras y así es como nos contabilizamos. Y el código de país también sería un número entero porque no contiene decimales. 506, 505, 507. Entonces, dice que todo este conjunto de valores se asocian a una única copia de la componente espacial y este no debe repetirse para recoger cada uno de estos parámetros. Entonces, toda esta información yo la puedo almacenar en una tabla de atributos de la capa de información. Ahora bien, vamos a hablar de la topología. Dice que es una colección de reglas que, acopladas a un conjunto de herramientas y técnicas de edición, permite a las geodatabases modelar relaciones geométricas con mayor precisión. Básicamente, la topología me indica cuáles son las reglas que existen entre los diferentes elementos geográficos. Dice que me aporta la correcta coherencia relacional y geométrica de los elementos. Expresa las relaciones espaciales entre las características de los vectores, puntos, líneas y polígonos, conectados o adyacentes. La topología necesaria para llevar a cabo los tipos de análisis de red, perdón, análisis espacial como el análisis de red. Durante la digitalización de nuestros elementos debemos ser cuidadosos y cuidadosas y permitir la entrada de datos de forma coherente usando las herramientas apropiadas. Bueno, ¿y qué quiere decir todo eso? Vamos a ver cómo lo aplicamos. Tenemos estas relaciones topológicas, entonces yo puedo tener un polígono dentro de otro polígono. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica yo tengo el polígono del país y puedo decir que dentro de ese polígono de Costa Rica puedo tener los polígonos de los cantones, o municipios como le llaman a ustedes, en Costa Rica son cantones. Entonces, tengo la relación de polígonos adyacentes, entonces en el caso, digamos que este es Honduras y este es El Salvador, ellos son polígonos adyacentes. ¿Por qué? Porque comparten un mismo límite, ¿verdad? Entonces, de A a B se están compartiendo los mismos vértices, ¿verdad? No es que hay un espacio entre la frontera de Honduras y El Salvador que no tiene dueño, ¿verdad? Que no pertenece a ninguno de los dos. Tengo también la relación de un polígono con una línea que son adyacentes y esto puede ser la casa de cada uno de ustedes, que la podemos digitalizar como un polígono, y la línea sería la calle que pasa al frente, ¿verdad? Entonces, la casa de ustedes, o el lote o el predio de ustedes, tiene conexión con esta línea. Tenemos las líneas que se cruzan. Ahorita les muestro dos ejemplos, porque si son del mismo elemento, ellas se intersecan, digamos, ellas se deberían cortar y aquí agregar un nodo, pero en este ejemplo podemos decir que son dos líneas que no se cruzan, por ejemplo, un río y una calle. ¿Por qué no se cruzan? Sí, efectivamente, me dirán, sí, es que se cruzan un puente, pero si uno lo ve, en la realidad, el río no se corta para que pase la calle, ¿verdad? Sino lo que se hace es que se pone un puente para darle continuidad a la calle y por debajo siempre sigue pasando el río. ¿Que el río se desbordó y cortó la calle? Bueno, sí, esto puede existir, pero ya es otra situación. Pero la realidad de aquí es de que se cruza uno en un plano, digamos, y la calle en otro plano. Una línea que cruza un polígono, esto se puede hacer relación. Disculpan que se me estaba quedando sin batería la computadora. Entonces, retomando, tengo un polígono que puede ser cruzado por una carretera. Entonces, un ejemplo, el país, digamos, Nicaragua, que se ha atravesado por la carretera interamericana, ¿verdad? Entonces, dentro del polígono, simplemente uno dibuja la línea. Tengo este overlaps, que sería el solapamiento de dos polígonos. Y esto puede darse, por ejemplo, cuando tengo un cantón o un municipio y que dentro de esa misma zona hay cierta área que pertenece, por ejemplo, a un área protegida. Les doy un ejemplo. Hay una cuenca hidrográfica que tal vez una parte de la zona esté protegida. Entonces, está la cuenca totalmente completa. Tenemos, digamos, la parte alta de la cuenca que sea protegida, por una categoría de protección. Y el resto de este polígono sería el área protegida, pero que ya no está dentro de mi área de estudio. Vamos a ver unos ejemplos. Empezamos con las líneas. Dice que las entidades de líneas pueden compartir extremos, topología de borde y de nodo. Esto lo vamos a aplicar mucho en las carreteras, en los ríos, principalmente, ¿verdad? Que un río debe conectar con el siguiente. No es que llegó un río a un punto y se saltó para seguir su curso, ¿verdad? Sino que debe haber una continuidad. Las entidades de línea deben compartir los vértices de los extremos con otras entidades. Topología de nodo. Un error topológico común con características de línea es que no se encuentran en el mismo nodo, ¿verdad? Que es que a veces uno empieza a digitalizar y no arranca justamente del mismo vértice. Y aquí vamos a tener dos errores comunes, que es el undershot, que es cuando hay un espacio vacío entre las líneas, y el overshot, que es cuando se excede. Cuando la línea termina más allá de la línea con que debería estar conectada. Básicamente, bueno, esta es la relación, digamos, esta es la forma correcta. La línea A llega hasta la línea B. Este sería el overshot, que la línea A sobrepasa la línea B. Si esto es una carretera, ¿qué quiere decir esto espacialmente? Bueno, que ahí hay un error. ¿Verdad? Este, bueno, y ese es el mismo caso. En este otro ejemplo podemos ver aplicado a los ríos. Viene el cauce principal. Tenemos que este cauce, digamos que es intermitente, llega hasta el flujo principal. Pero acá podemos ver que queda un espacio, ¿verdad? Si uno diría esto literal en la realidad, sería que el río viene hasta acá y llega hasta acá, que no se conecta. Entonces, este es el undershot, que es un error, ¿verdad? Debería haber una conexión hasta este punto. Lo mismo que el punto 2, ¿verdad? Como que si el río viene, llega a ese punto y sigue un poquito para allá, eso no sucede en la realidad, sino que simplemente se integra el cauce principal y avanza. Y esto es la relación de nodo, ¿verdad? Que entonces, aquí es este nodo que está conectando esas cuatro líneas. Estas otras cuatro líneas se conectan con este mismo nodo, ¿verdad? Sino que hay una relación. Y, muy importante, cuando uno digitaliza los ríos, debe digitalizar siempre de agua hacia arriba y agua hacia abajo para indicar hacia dónde va el flujo. Que esto es importante a la hora de hacer análisis hidrológicos. Este es el caso que les mencionaba de la carretera con el río. Esta es la forma correcta, ¿verdad? Para el río encima pasa una carretera. Pero a veces uno encuentra este tipo de situaciones. Que pasan la carretera y cortan el río. Como que si el flujo estuviera pausado en esa zona, pero eso no es real. Tenemos unos ejemplos en el caso de las curvas de nivel en específico. Y es que una misma curva de nivel, digamos, dos curvas de nivel no deben cruzarse entre sí. Y todos los puntos que conforman una curva deben tener la misma altura, ¿verdad? Recordemos que, bueno, no saben. Las curvas de nivel son isolíneas, o sea, líneas de igual valor que lo que me representan en la altitud. Entonces, en cualquier punto de esta línea, yo voy a tener la misma altitud. Entonces, esto sería incorrecto porque me la está cortando en este punto y después en este punto. Entonces, sería como que llego a esta altura, baje por este lado, subí por este lado y vuelvo a tener esa misma altura. Eso no sucede. Está de forma incorrecta. Y después que una curva de nivel no debe cruzar, pasar ni cruzar dos veces o más por el mismo drenaje, ¿verdad? Entonces, esta es la forma correcta. Pasa una vez por el río. Y esto estaría de forma incorrecta porque quiere decir que en este punto y en este otro punto, la altitud es la misma. Y bueno, para que el agua pueda escurrir, debe ir hacia abajo. Entonces, no puede venir bajando, bajando, y aquí como que se estanca y vuelve a subir hasta este punto, sigue bajando, ¿verdad? Eso está incorrecto. Tenemos las relaciones topológicas de los polígonos. Dice que los polígonos deben ser cerrados siempre y deben ser vecinos. Vecinos, bueno, eso va a depender mucho de la superficie, digamos, que estemos digitalizando. En el caso de las carreteras, perdón, de las cuadras que les enseñé anteriormente, en ese caso no son continuos, ¿verdad? Porque están delimitadas por una calle. Las entidades de área pueden compartir límites y sería la topología de los polígonos, que eso es lo que vamos a ver. Cuando los polígonos son vecinos, debe ser algo así, que comparten el mismo lado. Este es un error de solapamiento, un overlap, que básicamente dice que una propiedad se está metiendo en la otra, como para que me entiendan. O este otro ejemplo, que sería, bueno, aquí le dice slivers, o también se le conoce como gap, o simplemente que hayan huecos entre los diferentes polígonos. Esto, digamos, a nivel de catastro de una municipalidad, es un peligro, un problema bastante serio, ¿verdad? Al igual que este, porque está diciendo que entre un vecino A y un vecino B, hay un espacio que no tiene dueño. O, por el contrario, en esta zona, que puede haber una disputa legal de terrenos por un traslape de propiedades, ¿verdad? Porque el vecino A dice, no, es que mi propiedad llega hasta acá. No, mi propiedad llega hasta acá. Ok, hasta ahí llegamos con el modelo vectorial. Ahora vamos a pasar al otro modelo, modelo raster, ¿verdad? Recordarán que les dije que es cualquier imagen. Básicamente es cualquier imagen con la que uno trabaja y donde obtiene información espacial. Dice que es un tipo de información que se refiere a cualquier tipo de imagen digital. Es almacenar la información de una fotografía o imagen punto por punto, celda por celda, o pixel por pixel, que este término es como más conocido, ¿verdad? Consiste en una red de filas y columnas que forman celdas con un valor en particular. Estos pixeles pueden ser cuadrados o también pueden ser rectangulares. Hay algunos programas de SIC que trabajan con pixeles rectangulares, pero eso me lo va a definir, digamos, cada imagen en sus metadatos, que los metadatos son los datos de mis datos, que me va a indicar cuál es el tamaño del pixel. Entonces, él posiblemente diga uno por uno. Entonces, uno por uno, yo ya automáticamente sé que es un cuadrado. Dice que lo más habitual es definir el emplazamiento de una única celda. Generalmente, las coordenadas de las imágenes digitales empiezan a partir de esta ubicación y se desplazan hacia X, hacia la derecha, o hacia Y, ¿verdad? Y esta distancia de D es el tamaño del pixel. Cuando estén en el módulo de empezar a ver las características de las imágenes espaciales, van a retomar bastante esto, porque hace referencia a la resolución espacial, que me indica cuál es el tamaño del pixel, ¿verdad? Qué características, o más bien qué objetos puede ser capturado por uno u otro tipo de imagen. Como se muestra en la figura, eso ya permite, mediante un sencillo cálculo, conocer las coordenadas de todas las celdas sin necesidad de ser almacenadas. Y la característica, que voy a regresarme aquí un momento, es que yo voy a ver una superficie representada de esta manera. Entonces, aquí yo puedo ver una L, Landscape, R de River, que sería Río. Entonces, todo esto es una zona continental. Aquí posiblemente H significa que la presencia de este pixel es un hotel. Aquí la línea de playa, una zona costera, y ya el C, que sería el mar. ¿Verdad? Entonces, todo esto es un área que tiene información espacial. ¿Qué es la característica? Bueno, que no me va a decir propiamente si es un río o un hotel o una playa, ¿verdad? Lo que me va a dar es un valor numérico. Y esos valores numéricos son los que toca interpretar. Vamos a continuar. Entonces, aquí la pregunta sería ¿con qué trabajo? ¿Si con un vector o con un raster? ¿Verdad? Bueno, esto va a depender mucho del objetivo, de la información que voy a estar tratando. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con cartografía, lo que quiero hacer es un mapa, posiblemente mi sugerencia va a ser que trabajen con vectores. Pero si más bien es para trabajar con mucha información espacial y que necesitan hacer muchos análisis automatizados, por ejemplo, ahí sí sería mi recomendación que trabajen con imágenes satelitales porque simplemente uno ingresa una fórmula y el programa lo calcula automáticamente, ¿verdad? Principalmente cuando son la detección de cambios. Entonces, él interpreta los valores de un píxel, lo resta, lo suma y dice, bueno, la diferencia es tanto y eso significa tal otra cosa. Entonces, como les digo, la elección del modelo va a depender de qué es lo que yo voy a estar necesitando. Por ejemplo, este es como una zona, tenemos un polígono, tenemos la presencia de estas líneas, ¿verdad? Y aquí yo puedo definir claramente cuál es el elemento, yo puedo hacer cálculo de longitudes, puedo hacer, digamos, como relaciones de cuál es la distancia de este punto exacto a este otro, a diferencia que en el modelo raster, en esta situación, yo voy a trabajar con aproximados. Entonces, si esta calle, vean que tiene unas curvas, aquí simplemente, esas curvas se van a tener que ajustar al tamaño de los pixeles. si el pixel es muy grande, el tamaño, digamos, que en vez de ser de 10 metros, como una imagen Sentinel, y más bien, lo que me está dando es un tamaño de imagen de 35 metros, como una Landsat, posiblemente, este detalle no lo voy a poder apreciar. Entonces, como les digo, la elección del modelo va a depender mucho de lo que yo quiera estar trabajando. ¿Verdad? Otro ejemplo. Así es como se vería un modelo de calles a nivel raster y así en línea, ¿verdad? Inclusive, estas líneas yo las puedo manipular de tal manera que las puedo poner más angostas, más delgaditas, porque eso va a depender mucho de la simbología que yo le otorgue en el SIC. A diferencia de que el raster, simplemente va a depender del tamaño del pixel, siempre. Ahora bien, ¿cómo trabajamos estos datos raster o vectores en un SIC? Bueno, aquí vamos de nuevo a la parte a recalcarles esto, ¿verdad? Que vemos en esta imagen. Las capas. Y esto es para que tengan en cuenta que a la hora que yo les vaya a pasar la información, van a tener una capa, por ejemplo, de capitales, otra capa de países y demás, ¿verdad? Entonces, cada información va a estar almacenada por el tipo de datos geográficos que voy a estar trabajando siempre. Y en esto de los datos geográficos voy a tener diferentes formatos. Voy a empezar con los vectoriales. Aquí a la izquierda tenemos como los más comunes, pero también existen estos otros y aquí abajo les dejo un link donde pueden consultar un poquito más. el famoso, digamos, que fue desarrollado por la casa de Estri que se denomina Shapefile. Este formato es el más extendido y popular entre la comunidad. Entonces, a veces uno ni siquiera dice pasame la capa de ríos. Entonces, uno dice, más bien, pásame el shape de ríos o el shape de cantones o tenés el shape de tal cosa, ¿verdad? Entonces, es muy popular en estos ámbitos con la salvedad que esto quiero que les quede bastante claro cuando yo les digo un shape no se refiere a un único archivo. Cuando yo les digo un shape automáticamente van a tener muchos archivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para poder yo abrir un shape en un SIG, este se compone de varios archivos que un cliente SIG lee como un archivo único, ¿verdad? Entonces, yo le digo tenga A, B y C para poder abrirme esa capa, pero si no están A, B y C él no lo va a abrir. El mínimo requerido es de tres. El SHP que es el que almacena las entidades geométricas. El SHX que es que almacena el índice de las entidades geométricas y el BDF que es el que almacena la base de datos. Cuando aquí hace referencia la base de datos es la base, perdón, en la tabla de atributos y lo va a tener en formato D-Base. Opcionalmente puedo tener un PRJ, un SBN, un SBX, un FBN, un etcétera, ¿verdad? Y esto de que les pongo acá abajo es un ejemplo de un archivo SHAPE. Todos estos archivitos me permiten a mí abrir una capa de países a nivel mundial. Si yo, por ejemplo, agarro y elimino uno, vean que por aquí dice el SHAPE, la hoja de cálculo es el BDF y el PRJ, este es el SHX, si yo elimino uno, el programa simplemente me va a dar datos inválidos y no me va a abrir, ¿verdad? Entonces, siempre que lo tengan, para que lo tengan presente, a la hora de trabajar con archivos SHAPE, siempre van a ser varios archivos, ¿verdad? Entonces, más adelante les daré unas recomendaciones de qué pueden hacer para empezar a entender esto de los archivos SHAPE. Tenemos el otro que es el GeoPackage. Este GeoPackage dice que es un formato universal de datos espaciales para datos vectoriales y raster. Este me permite almacenar los dos tipos de datos. Es abierto, basado en estándares independientes de las plataformas o aplicaciones. Se ha construido con base en SQLite, por lo que necesitará saber SQL para utilizar un GeoPackage en cualquier sistema operativo escritorio móvil. Bueno, las ventajas que tiene el GeoPackage con respecto al SHAPEFOD es que es un único archivo. De hecho, dice que se ha convertido en la alternativa del SHAPEFOD y que es el formato de salida a la hora de uno guardar las capas. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, que es un único archivo, entonces uno no tiene que estar guardando el montón de archivitos por separado. Perdón. Tiene la ventaja que a la hora de nombrar las tablas de tributos a diferencia del archivo de ESRI. Puedo utilizar más de ocho caracteres. El archivo de SHAPEFOD solo me permite utilizar ocho, entonces ahí yo tengo que hacer un glosario, digamos, un metadato de la tabla de tributos y es más diviano me parece. Y bueno, almacena también los archivos de raster. Tengo el CSV que efectivamente me hace referencia a datos en forma de tabla. Dice que sirve para almacenar información alfanumérica con la posibilidad de almacenar las coordenadas. O sea, si este archivo es CSV que es variable separada por coma tiene las coordenadas geográficas de los datos que están asociados, yo simplemente lo ingreso al programa y espacializo las variables y automáticamente cada variable va a tener una tabla de atributos y que posteriormente podemos tener una capa. También tenemos el KML o el KMZ. Este fue desarrollado inicialmente por Google Earth. Es ahora el estándar del Open Geospatial Consortium que es básicamente la forma de transmitir o compartir datos espaciales en la web. Y el KML significa Keyhole Markup Language y es un lenguaje marcado basado en XML el KML especifica una característica de marca lugares imágenes polígonos modelos en 3D y descripciones textuales para Google Earth o para cualquier software que implemente KML. Entonces yo puedo extraer mi archivo de Shape del QGIS y lo exporto directamente a Google Earth. Tengo también el archivo KMZ que además me permite vincularle datos multimedia una fotografía por ejemplo. Tengo el GPX es básicamente el formato que utilizan los navegadores de sistemas globales de navegación satelital tradicionalmente conocido como el GPS aunque el GPS no es el único sistema que existe y puede almacenar los puntos los waypoints los tracks que son los recorridos o las rutas. tenemos los GeoJSON o el Geotopo también que es JavaScript Open Notation que es uno de los formatos GIS vectoriales basados en JSON que es muy rápido para máquinas virtuales en JavaScript. Cuando uno trabaja con web mapping ese es el formato de archivo en el que se sube la información y tenemos estos archivos que no sé si los conocen pero son de la casa del programa de AutoCAD que es el formato de CAD que es el dibujo asistido por computadora y muchas veces hay ingenieros o ingenieras que las utilizan simplemente nos pasan el DWG y el DXF esto los abre de manera nativa el QGIS pero sí recalco que este no es un formato para mencionar información geográfica ¿por qué? porque los CAD como lo dice su nombre es para dibujo asistido por computadora no es para hacer mapas ya ellos tienen una versión nueva de mapas que habría que ver si bueno la vinculación directa que tiene con el QGIS pero los que son propiamente de AutoCAD ellos trabajan con con coordenadas relativas o absolutas y depende mucho si la persona lo coloca sobre algún sistema en particular por ejemplo que digan que es con coordenadas Lambert y que trabaje siempre sobre eso ¿verdad? pero de lo contrario siempre hay que hacerle algunos ajustes y aquí les comparto algunos bueno les decía el link para que tengan acceso a más información tenemos los datos de los formatos raster tenemos el GeoTIF que es como el más común tenemos el GP2000 el MRSD SW ASCII y el GeoPackage ¿verdad? les decía que el GeoPackage les permite almacenar también datos raster el GeoTIF se ha convertido en un archivo de imágenes estándar en la industria de los SIC y en las aplicaciones de teledetección casi todos los SIC y programas de procesamiento de imágenes tienen compatibilidad ¿verdad? entonces ah bueno y este es un dato también importante al igual que el Shapefile el GeoTIF puede ir acompañado de otros archivos ¿verdad? entonces cuando ustedes descarguen una imagen por más que les estorben los archivitos déjenlos ahí que para algo están y entonces no vayan a dañar el archivo de manera involuntaria el JPG2 bueno este es el formato este es el formato que es JP2 justamente y es otro de los de los formatos de las imágenes ok aquí el SW que es NShade Compression Wavelet que es un formato de archivo propietario para almacenar datos raster que presenta radios muy altos de compresión y esto bueno va a depender mucho del sistema con el que estemos trabajando el programa tenemos los datos ASCII dice que es un conjunto de números entre 0 y 255 para almacenamiento y procesamiento de los datos entonces uno simplemente hace una conversión de ASCII to Raster y el programa los convierte y les decía el caso de los Geopackage ok ya vimos un poco de los formatos ¿verdad? los datos espaciales los modelos vector y raster ahora bien ¿cómo debemos utilizar los estos en el SIC? vamos a manejar siempre la regla de que vamos a tener siempre puntos encima después las líneas y debajo los polígonos y finalmente si tenemos raster de manera de base ¿verdad? entonces veámoslo aquí puntos las líneas los polígonos y la superficie eso es como regla general a la hora que uno trabaja en el panel de capas siempre vamos a mantener ese orden puntos líneas y polígonos ¿y esto por qué? bueno porque si yo pongo los polígonos por ejemplo el polígono de América Central y ocupo de las capitales simplemente no voy a poder ver nada porque está debajo entonces para ir haciendo una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora ¿verdad? tenemos datos espaciales los podemos tener en formato vectorial en formato raster podemos tener por ejemplo ejemplos de distribución de especies y las redes hidrográficas esta información va a tener asociada una base de datos a la cual uno lo puede hacer análisis estadísticos hay ciertas herramientas o ciertas variables que yo puedo hacer el cálculo de manera automática en el software para no tener que estar calculando uno por uno tengo fuentes de información como la teledetección que es el objetivo de este curso por ejemplo las imágenes lanzas el SMRT que es el la el no sé qué radar que es el levantamiento de la topografía a nivel mundial y bueno esto me va a generar un producto que podría ser un mapa impreso por ejemplo yo puedo tener de precipitaciones de temperatura mínima y temperatura máxima ¿verdad? entonces igual la parte de los análisis que yo puedo hacer entre estas diferentes capas pero aquí vean que mantengo siempre la relación punto, líneas, polígonos y los raster muchas gracias y con eso estaríamos terminando la teoría de la semana 2 los invito a ver el ejercicio el video del ejercicio que estarían realizando en esta semana hasta luego